Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Dino de alabanza Que sería de mí si tú no estás Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Dino de alabanza Que sería de mí si tú no estás Permíteme orarte Levanta mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme alabarte Mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Dino de alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme orarte Levanta mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme alabarte Mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme orarte Levantaré Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme alabarte Mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret No voy a arme en tus heridas Jesús de Nazaret